Todo el mundo a la misa Caigo libre cruel por toda mi piel Ante la indiferencia del ambiente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Voy a analizar Hoy me olvidaré de la pena cruel Que ha quedado en mi alma al perderte Tomaré el ayer y yo lo dejaré Voy a analizar La banda tocará mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Todas las llavas botarán Ninguna se escapará Y otra vez Caigo libre cruel por toda mi piel Ante la indiferencia del ambiente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Voy a analizar Hoy me olvidaré de la pena cruel Que ha quedado en mi alma al perderte Todo el ayer y yo lo dejaré Voy a analizar La banda tocará mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Todas las chavas botarán Ninguna se escaparán Caigo libre cruel por toda mi piel Ante la indiferencia del ambiente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar Voy a analizar Hoy me olvidaré de la pena cruel Que ha quedado en mi alma al perderte Que ha quedado en mi alma al perderte Todo el ayer y yo lo dejaré Voy a analizar La banda toca mi ritmo La banda toca mi ritmo No que me hace olvidar Todas las llamas son bonitas Ninguna se escapará Y otra vez Y otra vez Ahí nomás que vamos, damas y caballeros Fuerte los aplausos allá para todos ustedes Allá para el compa Manuel El compa Manuel nos está solicitando Algo de Becky G No, no Eso Ahí para el compa Junior Que ahora sí nos trajo